Vale, vale, Trippi, eres fijo Ya está, ya está No eras mágiles y héroes, solo juegos a luchar Con la rabia de los pobres, contra el fascismo brutal Pelearon contra los caciques y la prepotencia militar Vivieron la vida por simple dignidad Los vagones se reían y el cabrón del cura los bendecía Mientras los mataban en nombre de su dios Calanchón de patrullada con una camisa azul Los tiraron como a cerros en una posada por El silencio de los muertos grita libertad Los mataron de un tiro en la nuca, a fusilados contra la pared Los eliminaron con saña criminal Los vagones se reían y el cabrón del cura los bendecía Mientras los mataban en nombre de su dios Aquellos que apretaron el gatillo no debieran olvidar Que aquellas vagas no mataron todo, nadie mata la verdad Hijo de puta, hijo de puta Odio, odio eterno de cabo en día En una cuneta entre calaveras La mujer era, nació la democracia Corazón de madrugada con una camisa azul Los tiraron como a cerros en una posada por El silencio de los muertos grita libertad La herida sigue abierta La herida sigue abierta La herida sigue abierta Y la cabeza alta, me cago en dios